Música Ubicada en el centro histórico de la ciudad Monumento Nacional, la plaza del himno de Bayamo ha sido escenario de trascendentales hechos históricos. Se distinguen entre ellos la entrada triunfante de las fuerzas insurrectas el 20 de octubre de 1868, donde el pueblo enardecido le pidió al músico y poeta Pedro Figueredo que diera a conocer el himno de Bayamo, la marcha patriótica que devino himno nacional cubano. En ese momento rodeado por más de dos mil bayameses era muy difícil que alguien le empezara a decir Pedro Figueredo, Pedro Felipe, Perucho así simplemente y Perucho trascendió a la historia de nuestra nación así, simplemente como Perucho Figueredo, como uno de los patriotas más queridos, de los patriotas más sentidos porque nos legó una obra trascendente para los cubanos y que hoy todos la sentimos cuando la cantamos como una obra nuestra y todos nos sentimos orgullosos de tener este himno nacional. La plaza del himno, otrora plaza de la Iglesia Mayor San Salvador de Bayamo, se convirtió rápidamente en ese entonces en área comercial y escenario de acontecimientos religiosos y sociales. Hasta ella llegaron los caciques de las regiones vecinas, convocados por Diego Velásquez, quien asentó a los colonizadores concediéndoles indios en encomienda. Esta plaza, que ha permanecido sin grandes cambios desde hace siglos, acoge la Iglesia Parroquial Mayor de San Salvador, heredera de un antiguo templo que databa de 1514. El actual, de 1740, fue uno de los que sobrevivió al gran incendio en 1869, cuando los vallameses prefirieron prender fuego a la ciudad que verla caer en manos del enemigo. Pero más que todo, la plaza debe su fama a que aquí se cantó por primera vez el himno nacional de Cuba hace 150 años. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe.